Llevar, dime Soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Suave, acuérdate No, 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 no ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!